Vente, vente, pasteléate, pasteléate. Pastelero, ¿qué vende? ¿Cómo que qué tengo, ñaño? ¿Pasteles? Ya, ya, dígame, ¿qué tiene? Tengo de carne, de pollo, de chorizo y el que más te gusta, el de Noticias Pepa. A ver, pasa una de carne y cuéntame esas noticias. Están arreglando los 28 kilómetros de la vía perimetral con una inversión de 5.383.108 dólares. Ah. Sí, le pongo salsa. A ver, sí, sí, ponle salsa, por favor. No te vayas, chistoso, ponme esa salsa. Ya, ñaño, tú me vacilaste. Oye, es que lo más chévere de esta obra es que va a beneficiar a 34.050 moradores del noroeste, suroeste y del parque industrial. Además, algo que está bien bacán es que va a generar 1.645 empleos directos e indirectos, ñaño. En serio, pero eso va a mejorar el tránsito. Usted sabe que el tráfico de la perimetral es más difícil que entender las canciones de Bad Bunny. ¿Sabes qué sí es difícil? Que me pagues los 20 pasteles que te he fiado, pues, ñaño, ya te dije que aquí yo no hago canje. Pero yo te subí dos historias. ¡Tú, tú, 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 tú!